El Ayuntamiento de Cartagena va a aprobar esta semana liberar un fondo extraordinario para emergencias para utilizarlo en los pueblos del Mar Menor. La ley de contratos nos permite, en casos de catástrofe de emergencia como esta situación en la que nos encontramos, activar un procedimiento administrativo, insisto, con el amparo legal, que sea ágil y que nos permita acometer necesidades que tengan que afrontarse urgentes, de primera necesidad, como consecuencia de esta situación. Y, en estos casos, se nos permite adjudicar obras y servicios sin expediente de contratación y sin necesidad de habilitar un crédito para ello. Así que he dado orden a todos los servicios del Ayuntamiento de acogerse a este procedimiento ante la gravedad de la situación que están viviendo nuestros pueblos del Mar Menor, porque queremos dar una respuesta rápida y eficaz. Mientras llegan las ayudas, mientras seguimos peleando y exigiendo porque lo vamos a hacer, porque los pueblos han quedado devastados, pero el Gobierno municipal ya está en marcha y lo vamos a aprobar en la Junta de Gobierno que tendrá lugar a finales de esta semana. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Cartagena va a pedir la declaración de zona catastrófica que incluya no solo a nuestros pueblos de Cartagena, que también, sino al propio Mar Menor, que, por desgracia, estaba en una situación muy delicada. Lo teníamos en la UCI y ahora ya lo tenemos con respiración asistida. Esta petición se basa en la necesidad de que se afronte de una manera integral, urgente, rápida, excepcional. No sé qué adjetivos más utilizar para que se ponga una solución con actuaciones concretas y mucho presupuesto, porque lo vamos a necesitar para sacar de esta a la laguna salada. También quiero anunciarles que esta mañana he estado en la Asamblea Regional, en la que he asistido a esa declaración institucional, aprobada por unanimidad de todo el arco parlamentario, en la que se va a pedir al Gobierno de España que se declare zona catastrófica a toda la región de Murcia. Ahí he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Comunidad Autónoma y con la consejera responsable y les he hablado de la necesidad y de la petición de urgencia de que se trasladen y haya un despliegue de efectivos de la UME en los urrutias, en los nietos y en los pueblos del Mar Menor. Insisto, con especial incidencia también en los nietos. Me lo ha confirmado la consejera, el presidente de la Comunidad Autónoma en la sede parlamentaria me lo ha confirmado y decir que he estado al teléfono con todo el Gobierno regional, directores generales, consejeros y hemos demostrado que las Administraciones somos capaces de sacar adelante un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha sensibilidad y rapidez y ser operativos. Y hasta el día de hoy puedo decir que lo estamos siendo. Es cierto también que el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, el señor López Miras, se ha ofrecido a lo largo de estos días de situación de este episodio de lluvias varias veces en visitar Cartagena, pero entendíamos que era y hacía mucha más falta por la solidaridad que tenemos que demostrar con otros municipios en los Alcázares, en un episodio que hubo brutal también de repente en Cieza o en Lorca, pero este martes, mañana, contaremos con la visita del presidente de la Comunidad Autónoma para visitar los pueblos del Mar Menor, para que de forma conjunta, que es lo que hacemos los políticos, los políticos tenemos que ir in situ a visitar los pueblos, a valorar las actuaciones y luego juntos diseñar actuaciones y presupuesto para sacar esto adelante. Pues la visita tendrá lugar mañana, a partir de las 10, 10 y media, hora por concretar exacta, y vamos a evaluar esos daños de forma conjunta. También, en esta situación en la que tocaba gestionar una de nuestras fiestas más internacionales, pero también que el Gobierno siguiera trabajando de forma imparable esta gestión de esta crisis, he encargado a la Concejalía de Descentralización y de Servicios Sociales la coordinación de la gestión de actuaciones y ayudas en estos pueblos afectados por la dana. Y, por último, también comunicarles que en los próximos días voy a convocar una reunión con los representantes del sector primario. También han sido un sector muy dañado. Quiero evaluar los daños con ellos porque han sufrido también mucho con estas lluvias torrenciales y queremos ver en qué forma y de qué manera podemos ayudarles. Es verdad que hemos estado en permanente contacto, concretamente con el presidente de COAG, también con el señor Espejo, director de Ganadería, en esta situación, evaluando explotaciones ganaderas y también hemos intentado con medios municipales ayudarle también a sacar adelante sus explotaciones y también ayudar a los animales que también se temía por sus vidas en esas explotaciones ganaderas. Como ven, el Gobierno municipal no deja de trabajar. Esto es lo que permite también un gobierno estable conformado por 15 concejales, cada concejal dedicado en exclusiva a la situación excepcional, pero también al devenir de la actuación diaria de gestión municipal y les vamos a ir informando de forma detallada de las cuestiones que vayan sucediendo. ¡Gracias!